El arte y la cultura se toman los domingos en nuestro municipio, por eso la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango a través de la Oficina de Extensión y Proyección Social, ofertará cursos y talleres de bajo eléctrico, guitarra acústica, dibujo, pintura al óleo, batería, percusión y macramé. La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango continúa su compromiso de numeral, sumar educación y numeral, sumar arte. Muestra de ello es esta invitación que le hacemos a la comunidad a que participen y se inscriban en la oferta de educación continua con nuestros cursos y talleres, los días domingo, iniciativa que permite que también los domingos devorianos estén llenos de arte, creatividad y cultura. Te esperamos. El objetivo de esta oferta dominical es propiciar más espacios para las prácticas artísticas, con tiempos que faciliten el acceso de aquellas personas que por diversas ocupaciones no pueden acceder en el transcurso de la semana. Inscríbete hasta el 27 de agosto y disfruta del arte y la cultura en familia. En Envigado, juntos sumamos por el arte y la cultura. Juntos sumamos por Envigado.